Varios años trabajando en el negocio Me echo de amigos y me echo de socios También de enemigos Gatos mal apaga, ratas traicioneras Esas nunca faltan Varios años trabajando en el negocio Me echo de amigos y me echo de socios También de enemigos Gatos mal apaga, ratas traicioneras Esas nunca faltan Varios años trabajando en el negocio Tengo alargas que se la pasan hablando No tienen idea lo que hemos pasado Pero aquí andamos dándole chingazos Como dice el viejo, todo controlado Y aquí andamos trabajando en lo nuestro El tiempo me hizo un maestro Aquí le echamos chingazos y se ven los resultados Trabajando poco a poco avanzando Vamos nivel escalando Y si Dios me da permiso Mañana me voy pa'l rancho Y jalo la banda Me pongo una amanecida Aquí nadie se me agüita Quiero amanecer pusteando con amigos y familia Los genios tocando Que me entumplen 30 días También estaba comenzando Las moritas en el mar Llegando en el vuelo amanecida Hay que disfrutar la vida El cual larga es que se la pasan hablando No tienen idea lo que hemos pasado Pero aquí andamos dándole chingazos Como dice el viejo, todo controlado Y aquí andamos trabajando en lo nuestro El tiempo me hizo un maestro Aquí le echamos chingazos y se ven los resultados Trabajando poco a poco avanzando Vamos nivel escalando Y si Dios me da permiso Mañana me voy pa'l rancho Y jalo la banda Me pongo una amanecida Aquí nadie se me agüita Quiero amanecer pusteando con amigos y familia Los genios tocando Que me toque 30 días La fiesta va comenzando Las morritas van llegando Y me huele amanecida Hay que disfrutar la vida Las canciones inéditas Las canciones inéditas